Buenas tardes, me llamo Enrique Tabuna, soy de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española. Soy maestra diplomada para enseñanza primaria, educadora social para menores en desarrollo social, tengo unos cuantos másteres y nada más. Y una asociación, voy a presentar dos asociaciones, una que se llama Ajureva, que soy la delegada de legades, y otra que es afroibérica. Mis compañeros no están porque están con trabajos, yo estoy porque estoy un poco mal y estoy de baja, entonces aprovecho para presentar nuestras asociaciones. Esta tarde vengo a presentar dos asociaciones que, aunque su ámbito de actuación es nacional, son inscritas y operativas en este municipio, porque la máxima responsable de ambas viven en el municipio, o sea, vivimos aquí. Los presidentes no han podido personalizarse, como se ha dicho, por temas laborales. Afroibérica se inscribe en Leganes en 2004, mientras que este año que hemos inscrito a Cureva, estamos inscritas en la comunidad de Madrid, pero este año ya estamos inscritos en el municipio de Leganes. Número de socios y socias. Hasta el 2010, el número de socios de las dos entidades superaba el centenar. Afroibérica contaba con más de 70 socios y Acureva 65. Pero a causa de la crisis económica, ambas asociaciones han visto mermado su capacidad de actuación. Debido a la movilidad de sus miembros por el territorio español y fuera de él, en busca de nuevas oportunidades de empleo, apenas contabilizamos unas 50 de miembros entre las dos asociaciones. Entre ellas, apenas una decena queda viva, es decir, después de realizar la labor de voluntario. El resultado de este cambio es que los miembros apenas pagan la módica cuota por tema de la crisis. La mayoría se ha convertido en principales usuarios demandantes de ayuda de sus propias asociaciones. Resultados. Por ejemplo, hemos tenido que renunciar al mantenimiento y del pago de un local de alquiler que sede en ambas entidades, en la calle Embajadores desde 2004. Cabe señalar que ambas entidades son casi gemelas, en la medida en que fueran creadas por los mismos miembros. Primera se crea Afroibérica en 99 y el otro en 2004. La actual vicepresidenta, tras abandonar su cargo de presidenta en las entonces asociaciones de migrantes, de Leganes AMI. En 2003 se vio la necesidad de crear otras asociaciones a nivel de la Comunidad de Madrid con la misión de fomentar la integración de los emigrantes en la Comunidad de Madrid. Pero tras las elecciones de 2010, la presidenta electa eleva al ámbito de actuación a nivel nacional, pues la nueva meta en nuestras cosas es emprender proyectos de co-desarrollo hacia los países de los inmigrantes, miembros de los usuarios de la entidad, y también para ampliar el trabajo de red con otras entidades españoles afines. El registrar la asociación en Leganes responde a nuestro deseo de reforzar el trabajo asociativo que ya venía haciendo con Afroibérica. La principal dificultad, cuál es de no contar con local propio. Tenemos que pedir cedido algún espacio para poder realizar las actividades de manera esporádica, cuando en el local, en la calle de embajadores, de las actividades se realizaba de lunes a domingo. Gracias a las voluntarias y voluntarios de las dos asociaciones, nuestro deseo es poder contar con un espacio propio en este municipio para que podamos llevar a cabo el labor asociativo. Queremos atender a la población de Leganes en general y en emigrantes en particular, pues la labor asociativa es más que nunca necesaria en este momento de crisis. Actividades a realizar. Formativas, idiomas, inglés, francés, nivel básico, castellano, árabe, bárbara y chino. Fortalecimiento asociativo, gestión asociativa, gestión de proyectos, habilidades sociales, responsabilidad social, corporativa o economía social, marketing, busca de fondos, visibilidad de entidades, nuevas tecnologías, informática, trabajo en red, creación de redes y conceptos de tercer sector. Temas sociales, proyectos para el desarrollo, con desarrollo, temas sobre África, buenas prácticas y trabajos en red, violencia de género, perspectiva de género en los proyectos. Creación de ejemplo, de empleo, perdón, búsqueda de empleo y fondos. Asesorar usuarios en la búsqueda de empleo. Formación para la creación de empleo. Talleres de corte y conflexión. Catering y restauración. Buscar fondos. Campañas de sensibilización. Para la integración y la participación ciudadana. Para la dinamización de la vida comunitaria y política. Para la creación de oportunidades en igualdad contra la violencia de género, contra el racismo y xenofobia. Para la prevención de enfermedades infectoconsagiosas. Sobre esta actividad contamos con una pequeña ayuda de la obra social La Caixa. En colaboración con dos entidades catalanas. A CUDEBA le ha correspondido para este concepto una subvención de 6.600 euros. Que se espera recibir este mes para empezar la campaña de prevención sobre el SIDA. También estamos a la espera de resolución de varios proyectos que hemos presentado en la Comunidad de Madrid. Al Ministerio de Trabajo. Al Instituto de la Mujer. Y al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. En general, estos proyectos se centran en la formación para la creación y búsqueda de empleo. Para las personas que están en paro. La promoción de la cultura española y europea. El empoderamiento de la mujer. Y la divulgación y realización de actividades culturales y artísticas. Petición. Rogamos a los responsables políticos la concesión de un espacio propio a un local en alquiler barato. Donde poder seguir realizar nuestra labor. Pues tanto a CUDEBA como a Afro-Ibérica. Desean crear un espacio especialmente en apoyo a asociaciones en general. Y la atención a la población de este municipio en particular. Para más información. Les remito al folleto informativo que pueden recoger en la mesa. Gracias a su atención. Agradezco y felicito a la Junta Directiva. La participación ciudadana. Y a todo el pueblo de Leganés por acogernos.